Y anécdotas junto a los pases del 10, Rodrigo Guajardo y los goles del Pichichi, Carlos Fieratini. Hola, 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 muy pero muy buenos días. Jueves 27 de junio arrancamos una nueva edición de Prensa Fútbol en la Z para hablar de lo que más nos gusta, la pelotita, la gordita regalona, esa que nos tiene ahí con un ojo en la Copa América, con un ojo en la Eurocopa, mirando a la selección chilena que depende de sí mismo, va a seguir en carrera, va a seguir con vida en la Copa América que está hecha para Lionel Messi, se la están ofreciendo en bandeja, le prepararon la final, le prepararon los árbitros, le prepararon el bar, todo para Argentina, pero nosotros vamos a estar analizando esta roja del tigre, Garica, que piensa en Copa América, pero piensa en el Mundial. Vamos a estar analizando las claves, lo bueno, lo malo, lo feo de este Chile y las dudas que deja Alexis Sánchez. Por eso queremos invitar a la gente desde ya que empiece a participar con nosotros con el hashtag Prensa Fútbol y diga, ¿corre peligro la titularidad de Alexis Sánchez en la Roja? ¿Cómo está, Roderick? ¿Cómo está, Carlos? Para ustedes, ¿corre peligro la titularidad de Alexis en la Roja? ¿Cómo están? Bien. ¿Va a ser chileno? No, pero por favor, Rodrigo. ¿Cómo va ahí, Guaja? Para mí, le corre peligro en el corto plazo. Yo creo que sería muy difícil que en un proceso de concentración tendría que hacer un partido peor que el que hizo con Canadá, o sea, que hizo con Argentina frente a Canadá, Alexis Sánchez para que corra peligro su titularidad. Yo lo veo siendo titular el sábado y creo que sí o sí hay un golpe de timón. El hecho de decir fue un cambio táctico. Tácticamente Alexis Sánchez no se movía de la cancha o pasara lo que pasara. Y lo que hace Greca no es por lesión, no es por cansancio, es por una propuesta futbolística y que le manda un mensaje a Alexis Sánchez. Perdón, pero ¿se hablaba de una que estaba tocadito, medio resentido? ¿Es cierto eso lo de Alexis Sánchez o lo sacó? Yo por lo menos no lo he escuchado, no lo he visto. Porque cuando lo sacaron, en la transmisión dijeron. Sí, pero la transmisión dijeron. Vieron el partido igual que nos soplen. Y en la transmisión estaban diciendo, miren cómo salta el agua de la cancha. Y no era agua, era arena que le pusieron a la cancha para tapar los hoyos. Sí, sí. Están como las calles de Santiago, después de la lluvia. Ellos ven en Chile, somos el único país del continente que vemos la Copa América todos igual. Los que transmiten y los televidentes. Así que en ese sentido, confiar en lo que nos puede decir el periodista que está ya al borde de la cancha, en Chilevisión, Canal 13 que tiene uno ahí metido en la gradería. Es lo que se puede. ¿Cachai? Yo creo que no corre peligro. Yo creo que... Pero sí, es un llamado fuerte de atención que no existe en Intocable. Ya lo hizo con Vidal y con Medel. Y ahora lo está haciendo con Alexis Sánchez. Me parece un golpe de autoridad y un mensaje súper claro del Tigre Gareca. Y me gusta. Y creo que me gusta. Creo que tiene que demostrar quién es el que manda y quién es el jefe en esta selección para poder jugar a lo que él quiere. Entró un jugador que no le llega ni en la historia, ni en el presente, a las rodillas de Alexis Sánchez. Pero para lo que necesitaba el equipo, creo que Volados le descomprimió el equipo. Y apareció Osorio, apareció mucho más Echeverría. Qué grande Echeverría. Qué partidazo que jugó Echeverría. Bueno, me gustaría eso que hagamos el análisis uno a uno. Pero dejando plantear esta pregunta de Alexis Sánchez. Si corre riesgo su titularidad en la roja para Rodri. ¿Lo deja Alexis Sánchez o lo saca? No, lo dejo. Mira, 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 mira. Vamos a estar leyendo a la gente que participa con nosotros con el hashtag PrensaFútbol. Como Fernando Aníbal, que ya está participando con nosotros. Carlos Guterres, el Team Radio Z, como siempre remando. Así que los vamos a estar leyendo a todos con el hashtag PrensaFútbol. Que están ahí, atentos, atentos a todo lo que estamos hablando. J.P. Hernández también. Así que todos los que están participando los vamos a estar leyendo también. Los vamos a estar leyendo con estos comentarios respecto a si corre o no pedir la titularidad de Alexis Sánchez en esta selección chilena del Tigre Garica. Pero me gusta el punto que deja anunciado Rodri. Me gusta. Porque Echeverría, nosotros lo destacamos en la gira cuando Chile hace la gira por Europa. Había que ver a Pulgar. Había que verlo acá ante Paraguay. Había que verlo en el arranque de la Copa América. Y me parece que lo mostrado en cancha te demuestra que Echeverría está un paso adelante de Pulgar. Pulgar es el típico futbolista que llega a la selección, no le pesa la camiseta. Rinde igual que en su equipo, incluso mejor que en su equipo. Y es choro, es bravo. Bota a Messi, le pega a patada a Messi. Le pegó a patada a los argentinos. Se le ingenió para llegar arriba y tener un par de remates. Yo creo que este equipo no puede darse el lujo de tener a Echeverría afuera. No, no. ¿Y por qué no pueden jugar juntos? Pero Marcelino tiene que jugar juntos. Marcelino tiene que jugar. A ver, ¿y por qué no la opción? Yo no estoy diciendo que es el sábado. Pero la opción con el plantel que tienes en estos momentos, que sea Echeverría, Pulgar, Marcelino. Para mí es Valdés. Es que yo siempre he creído que el mediocampo de Chile es Pulgar, Echeverría, Valdés. Alexis Sánchez cargadito. Con el poto, como dice el Vichiorri, en la línea. Y de ahí jugando. Y Osorio por el otro lado. Y Vargas, Brereton, el 9. Damián Pizarro, el 9, que quieran. Pero es entender la condición que tiene cada uno. Para mí Echeverría tiene que ser titular por intensidad. En la gira le dio un equilibrio. Y le dio llegada al equipo. Y llegó con un cabezazo. Y empuja al equipo. Esa es la gran gracia. Pulgar te da equilibrio, pero no te empuja al equipo. No. Es un jugador Pulgar, es un jugador correcto. Y creo que hasta esa línea, hasta esa línea, los 6 de atrás, más Claudio Bravo, 7, hicieron un gran partido el martes. Yo no estoy de acuerdo con los que dicen Chile jugó horrible. No, porque el fútbol tiene 3 facetas. No, no jugó feo. Y la faceta defensiva, ante un equipo que era superior en cuanto a pie y en dominio y en triangulación de pelota, Chile le supo poner obstáculos y Argentina llegó dos veces claras, claras, claras en el primer tiempo. Una de las dos, con un tiro de larga distancia. Yo también comparto, Carlos. Yo también quiero mirar el vaso medio lleno de la selección chilena. Pero igual el primer tiempo nos pelotearon un rato. Cuando Argentina metió el penel acelerado, nos pelotearon y nos metieron en el arco de Chileno. Ahora, sí es bueno destacar esa faceta defensiva de Chile, que la trabajó bien. Con un Claudio Bravo notable. Me parece que lo de Claudio Bravo va a sacar sin sombrero. Y Díaz-Liznoski atrás también, súper bien. Mira, yo creo que eso es bueno. Tenemos una dupla de centrales muy buena. Suazo, Suazo no se achicó. Viste que empezó el partido y tiró dos caños a desbol. Después se comió el planchazo, sí. Pero después cobró también. Me gustó esa personalidad de Suazo. A mí, de la defensa, me quedó más al debe el Guaso Isla. El Guaso Isla de la línea de cuatro, si hay que buscar uno más bajo, a mí me quedó un poquito más bajo el Guaso Isla. Pero es que le cargó la mano a Argentina. A Argentina le cargó la mano por ese lado y se trató de dedicar más a defender que atacar. Y ahí tampoco tuvo el auxilio que uno esperaba de Darío Osorio, que no tuvo todo el retroceso porque no lo siente. Porque no lo siente. Y tampoco el de los contención. Pero más allá de cualquier análisis, uno miraba los primeros 45 minutos y decía, sí, Chile resistió bien. ¿Qué tuvo Argentina en el primer tiempo? Esa entrada por la derecha de Nico González con el centro y el tirito de Junián Álvarez y el tiro de Lionel Messi. Y no mucho más. Y no mucho más. Sí, dominaron el juego. ¿Cuál era el gran problema de la selección chilena? Era cuando Chile lograba robar la pelota argentina y buscaba salir por el centro, Alexis tomaba la espalda y en vez de descargar, quería girar. Y ahí la perdía. O sea, el planchazo a Suazo llega de una pelota perdida de Alexis Sánchez tratando de girar teniendo a los dos volantes de contención argentino metido atrás de él. Entonces, creo que por ahí pasa. Cuando Chile necesitaba hacer una transición, no la encontraba. ¿Por qué? Porque quien tenía que hacer la descarga rápido, que probablemente era rebotar, girar, picar y dejar a un Echeverría o un Pulgar de frente para que metiera un pelotazo o pudiera abrir a la orilla. Alexis trataba de aguantar y girar y nunca lo pudo hacer. A mí pasa por ahí. Por eso yo descato los seis de atrás. Ahí hay un error, Carlos, del que juega habitualmente en la creación. No recibe de espalda al arco contrario. Recibe perfilado para darse vuelta, para girar o para tocar, como decís tú, para buscar el pelotazo del otro volante. Pero Alexis siempre recibió de espalda y acercándose hacia los volantes centrales, achicando los espacios. Entonces, se hizo mucho más fácil que lo presionaran. Alexis se hubiera perfilado de otra manera, en diagonal, de otra manera, o no tan atrás. Hubiera sido distinto a la historia, pero a Alexis le ganaron todas. No giró nunca en el partido. Me parece que algo viene pasando definitivamente. Ya no tiene la velocidad. Y yo creo que eso uno no entiende. Alexis Sánchez antes de recibir, te amagaba a un lado y salía para el otro. La comparación... Yo vi los programas de deporte y me quedo con la comparación que hizo el bicho con el Coto Sierra. El Coto Sierra era mucho más lento, pero se ubicaba en tal posición que ensanchaba la cancha y de ahí te empezaba a manejar el partido. El mismo Messi, el mismo Messi, el martes, estaba tocado físicamente y no entró en la refriega. Alexis Sánchez quiere entrar en la refriega y quiere estar en toda. Yo lo destaco. El equipo, en cierta forma, le veo el vaso medio lleno, que tiene demasiadas ganas. Pero creo que no está conociendo su limitante y eso va en perjuicio del equipo. Y pone en riesgo situaciones donde el equipo se defiende, trata de salir y trata... Y él es una opción porque se muestra como opción y probablemente de todos, de los cuatro arriba, era el que más se mostraba y el que más se movía para hacer opción. El punto es que cuando le llegaba, no ejecutaba ni decidía bien. Y ahí es donde Chile se complicaba porque el equipo quería salir. Sánchez la volvía a perder y quedábamos expuestos. Pero el equipo defensivamente responde y responde bien durante todo el partido. Y si lo miramos en lo hecho por Gareca, en el partido con Albania, Chile no pasó susto. En el partido con Paraguay, aparte del cabezazo, porque no salió a cortar área y que pegó en el palo, no pasó susto. Contra Perú, dos jugaditas chiquititas, un cabezazo quebrado para la foto y otra de la palula... ¿Cómo es? ¿La padula? ¿La padula? ¿La padula? ¿La pirula? Bueno, que la termina bifiando. Y con Argentina, en el primer tiempo, en el segundo tiempo, al comienzo, sí, no llegaron. El tiro de Nico González, el tiro de Molina. Se crearon tres o cuatro. Pero tampoco... Después, y las dos últimas, el gol. El gol, para mí, es viciadísimo. Ya vamos a entrar a hablar de las polémicas y todo eso. Pero siento que defensivamente Chile lo hace bien. Ahora es la transición. ¿Y cuándo mejoró Chile en la transición? Cuando el que estuvo parado ahí, que fue Osorio, porque mandan a Osorio a jugar ahí. A Dávila por derecha, a Volados por izquierda, y centraliza Osorio. Osorio empieza a descargar. Rapidito. Y descargó. Y una pelota descarga con Echeverría. Echeverría a Islas. Islas, weón. Pum, pasamos. Y llegamos, weón, dos veces al arco real. Mira. Sí, total. Oye, yo estoy de acuerdo en gran parte de lo que decís tú, Carlos. Pero también quiero hacer un punto. Siento que el Tigre-Gareca, yo lo destaco. Me gusta el proceso del Tigre-Gareca. Pero hay un manual en los libros de los viejos zorros del fútbol. Nunca hacer un cambio cuando estáis con un córner en contra. No. Y terminaste haciendo un cambio y con Nico Fernández que va a la marca, termina perdiendo ahí con los Chelsea y termina saliendo al gol de Argentina. Me parece que si hubiera aguantado ese cambio, no sé si llega al gol. Por más viciado que haya estado, por más que hubo faula volada antes. Y quizá un viejo más zorro. Porque te quedaban tres minutos. Y el empate, claro, te daba cierta holgura. Porque ahora, ¿cuál es la diferencia? O sea, que Chile tiene que hacer, si es que Perú le gana a Argentina, Chile tiene que ganarle por un gol más a ganar. El empate te da la posibilidad solo de ganar. Yo hubiese... El cambio para mí era catalán, güey. Un güey más zorro, más marcador. Ya, cerremos el partido, güey. Empateo a cero con esto, güey. Listo, se acabó. ¿Cachai? Para mí era catalán. Un tipo que te pudiese... Que mejor a los Chelsea se le hubiese puesto un combo en la oreja. Le hubiese metido... Cualquier cosa. Puede ser que, claro, respetó la posición por posición. Y ahí se puede haber caído. Pero es un grano de arena en la playa. Yo siento que... Es un error... Es un error. Pero más allá de eso, el gol de Argentina no debió haber existido porque no debieron haber existido sus córneres. Y si a mí me dicen que Chile jugó horrible, no. No. Yo siento que el fútbol tiene facetas y Chile cumplió varias de esas facetas. Se nos pegó ahí un poquito. Se nos pegó ahí un poquito, Carlos. Se nos congeló un poquito la imagen. Tiene acordándose de su equipo como siempre. Pero empezamos a leer a la gente que está con el hashtag PrensaFútbol por acá. El Team Radio Z ya lo decíamos que está remando con nosotros por acá. Carlos Gutiérrez dice, hola cabra. Un árbitro del Atlántico no puede dirigir a una selección del mismo Atlántico. Y sabiendo los antecedentes del referee. Así no se puede, Milad. Ponte los pantalones alguna vez. Y deja de facturar, dice Carlos Gutiérrez con el hashtag PrensaFútbol. Matonte. Que en su país está acusado de estafa. Dejémoslo ahí nomás. Mira por acá. Se nos quedan noticias. Presidente de la Comebol celebra triunfo de Argentina sobre la roja. Por acá. Comebol revela cómo actúa el VAR en Chile-Argentina. Solo revisaron jugada a favor del albicelete. Nos dicen con el hashtag PrensaFútbol también. J. Fernández nos manda un meme ahí. No, un meme. Un recorte. Una noticia del 2020 que dice. Alexi no tiene el nivel de marco volados. La sorpresiva comparación de Marcelo Vega. Sí, pero esa es un chiripazo. La selección juega presionada con Sánchez. Hacen el cambio en Chile o los jugadores se sueltan más. Dicen por acá también con el hashtag PrensaFútbol. Después vamos a estar hablando también del amistoso ecologólogo universitario. Vergonzoso lo que pasó ayer. Terrible, terrible. Porque hay un crimen involucrado fuera del estadio. En el estadio impresentable. Lo de la Garra Blanca. O sea, un amistoso que terminó de la peor manera con un partido suspendido. Por acá nos mandan la noticia que la esposa de Gabriel Suazo explotó contra Rodrigo de Polda. Ahí lo tienen que haber estado puteando en redes sociales también. Por acá nos dice. Espero que no suceda esto. Pero en el Mundial del 78 Argentina goleó 6-0 a los peruanos. Quizá ahora se da vuelta la tortilla y los argentinos quieren dejar afuera a Chile. Argentina tiene equipo con el equipo. Ya sería, llegaría a ser nefasto. Y llegaría a ser, ya, ¿sabes qué? Esta Copa América. Yo tengo la suerte de que mi suegro me entrega Direct TV Go. Entonces tú puedes ver relatos y comentarios y los programas de los diferentes países. Y no es una queja de Chile. He visto queja de Paraguay, que no tiene nada que ver. Queja desde Uruguay. Siendo que el árbitro era uruguayo. De Colombia. Lo único que defienden harto, pero que están divididos, es México. No, si México tiene que hinchar por Messi, hueón, porque van a quedar eliminados prácticamente. Pero, porque van a perder con Ecuador el domingo. Pero, pero el resto de Sudamérica es impresionante. Como en Perú, como en Ecuador, como en Colombia. En la misma Venezuela. En Brasil, en Uruguay, en Paraguay. Los comentarios son de, de, de los medios de comunicación. Es como, hueón, pongámosle un parelé a esto. De verdad, pongámosle un parelé. Porque hay jugadas donde a Messi lo mueven un poco y le cobran foul. O sea, la tarjeta amarilla a Suazo es un foul normal. Es un foul normal. Pero como fue a Messi, tarjeta amarilla. Más allá, ya comentamos lo que fue toda la previa de esta Copa América. Copa América como final en Mayad. Ya hablamos del fixture de la Copa América. Que, y eso lo hablamos antes del partido. Ahora, nos centramos en los dos primeros partidos. Jugada Canadá-Argentina. Al límite. Al límite. No pasó nada. Ganaba Argentina 1-0, era el empate de Canadá. Se le complicaba. No pasó nada. Argentina-Chile. Yo, voy a ser súper honesto. Con la de Paul, tengo sentimientos encontrados. Y busqué la reírla. Y creo que el problema... Nadie ha jugado a fútbol, sabe que esa pata no la puede sacar. Para mí hay dos cosas diferentes entre la expulsión peruana y la expulsión y la jugada de Paul. El jugador peruano pega y deja. De Paul pega y cae. Y tiene que caer. Es inercia. El problema es la interpretación. Yo creo que la de. Es que, ahí está la interpretación. Y mira, dice... Juego brusco grave. Falta de extrema dureza. La entrada o disputa del balón que pongan en peligro la integridad física de un adversario. O en las que el jugador se emplee con fuerza excesiva o brutalidad. Deberán sancionarse como juego brusco grave. Todo jugador que arremeta contra un adversario en la disputa del balón de frente. Por el costado o por detrás. Utilizando ambas o una pierna. Con fuerza excesiva. O poniendo en peligro la integridad física del adversario. Estará jugando con excesiva obresa. Demasiado interpretable. Yo la de Paul. Yo la de Paul. Digo. A María. Interpretable. Para mí. Para mí. O sea, yo. Honestamente. Honestamente. Yo. Bueno. No sé dónde crees esta semente de la pata de Paul. Soazo aparece de Paul. No lo veía. Es más. Cuando hay una imagen. Cuando está a punto de patear de Paul. Ni siquiera. Soazo aparece en el recuadro. Para mí. E interpretable. Ya. Pasa. Pero el penal del Cuti Romero. Es diez veces más penal. Que el que le cobraron a Argentina. Frente a Polonia. El penal de Cetni. Que después se la baja al mismo Messi. La María. Soazo. No es ni el uno por ciento. Del tackle de rugby. Que le hace Nico González al Guaso Isla. En el gol de Argentina. La jugada es viciada porque el Cuti Romero. Le pega en el estómago y en la cara a Marcos Volados. Y luego. Para mí. Para mí. Independiente. Si fue gol o no fue gol. Si no había upside o no había upside. Hasta. Cuando liberen el VAR. Hay un tipo. Que lo deberían sacar inmediatamente del arbitraje. Cuando muestra. Cuando hablan del pie. Del pie del defensa chileno. Bueno. La regla. Todos la tienen que tener clara. Dos jugadores. Tienen que habilitar. Uno el arquero. Otro el centro. Y el nuevo le estaba poniendo la raya. Al pie. De Nico Fernández. Que era la que estaba más atrás. Una raya. Que da pena. Cuando hay la Eurocopa. Y así. Combo de la Eurocopa. Porque te muestra una imagen tridimensional. Con todo. Y acá. Una. Justo iba pasando Starling. Por ahí. Y tenía la cámara. Y enfocó. Enfocó la. Enfocó la jugada. Foul que cortaba jugada. Para mí. Hay penar a Marcelino Núñez. De Los Celso. Lo empuja por atrás. Y en el gol de Argentina. Igual pasa colado. El empujón de Los Celso. A Nico Fernández. Yo por eso decía. Que el cambio. Si no era hecho el cambio. A lo mejor no llega el gol. O si hubiera entrado Catalán. Como si estuvo un perro más de presa. Siento que se lo lleva muy fácilmente. Y ahí hay un empujón. Y que también pega inocencia a Nico Fernández. Pero. Pero. Yo también. Le hubiera puesto ojo a esa jugada. Para mí. Hubo empujón. En ese forcejeo. Que fue de más. A mí. Dentro del área. Hay un punto. Cuando la pelota rebota. Y va hacia el arco. Los Celso. Da un paso hacia atrás. Y es tan milimétrica. Porque. A diferencia de la Eurocopa. La Eurocopa. Te marca el contacto de la pelota. Y ahí te para. Porque tira unos picos. Como un electrocardiograma. Tira un pico. Y ahí. Justo. Lo agarra ahí. ¿Cachai? Acá. Es. La imagen. Donde. Le peguen la espalda al futbolista argentino. Y ahí la paran. Bueno. Era tan fina. Tan fina. Que. Que. Un. Un frame. Antes. O un frame después. Del cuadro televisivo. Te marcaba una diferencia. Fíjense. Entonces. Dejan abierta. Una puerta. Muy. Muy grande. Revisan. La de Di María. Y. Fue un metro. Fuera el área. El VAR. Era foul. A Di María. Era foul. Pero fue fuera el área. Se equivoca. Se equivoca. Eh. Chantoste. Si. Se equivoca. Chantoste. En no cobrarlo. Pero el VAR. Reviso una jugada que fuera el área. No puede intervenir. Pero. Para mí. Hay penal a Marcelino. Para mí. Hay penal a Víctor Dávila. Interpretable. Más. Más. Cuando tienes dos jugadas. En. En el mismo día. En la Eurocopa. Y en la Copa América. Similares. Eh. Y por eso digo. La regla está mal hecha. Porque es una. Un tema de criterio. Y la regla. Y cuando es criterio. Es penal para Argentina. Totalmente. Mira por acá la gente. Totalmente. La gente sigue opinando con nosotros. Carlos. Con el hashtag. Prensa. Fútbol. Sir Monte. Nos dice. Creo que Sánchez no debería ser titular. Chile jugó mejor sin él. Pulgar también para afuera. Se han escondiendo de la pelota. Mi once del sábado. Dice. Sir Monte. Bravo. Isla. Lichnovski. Díaz. Sua Zidane. Echeverría. Núñez. Osorio. Valdés. Dávila. Y Vargas. Dice el once ahí de. Sir Monte. Opinando con nosotros. Fernando Aníbal nos manda. La peor noticia para Chile. De Argentina. Confirmó suplente. Ante Perú. Da lo mismo. Da lo mismo. El equipo C de Argentina. Tiene que ganarle a Perú. Este Perú. Este Perú. Es muy poco. O por eso. La farra tan grande de Chile. En el arranque de la. De la Copa América. Por acá nos dicen. Los argentinos. El Marte eliminaron. Nuestro mejor jugador. Con la tremenda patada. Sua Zidane. Nos dicen también. Con el hashtag. Prensa. Fútbol. Oye. Acá nos mandan. Lo de. El Divo Martínez. Que quedó en shock. Con el nivel de Claudio Bravo. Lo vamos a escuchar. Ahí también. Más adelante. Porque. Impresionante. El nivel de. De Claudio Bravo. En esta Copa América. A los 41 años. Ricardo Silva. También nos manda. Lo que pasó. En el Monumental. El reclamo. Y están. Árbitros del Chile. Investigado por estafa. Recibe dura crítica. Si le hacen eso a Messi. Dicen por acá también. Está. Hablando también la gente. Y el mundo. Como dice Carlos Peratina. A nivel continental. Ya se nota. Esta mano. Esta. Esta Copa América. Que está cargadita. A favor de Argentina. Por acá. Si hubiera estado ahí. Arturo Vidal. Hubiera presionado. Por el penal. Hubiera presionado. Por todo. Si hubiera hecho. Sentir. Hay que. Yo también siento. Que hubo un poquito de inocencia. Por ejemplo. Con lo de Vidal. Los chilenos. Ninguno fue reclamando. Todos se quedaron. Yo creo que no la vieron. Yo creo que estaba tan frío el partido. Y que no la vieron. Que no se dieron cuenta. Es más. Yo creo que nadie se dio cuenta. En el momento. Hasta que la revisamos. Pero para eso está el barco. Para revisar. Para ver. El tercer ojo. Para ver lo que no se ve. El detalle. El pequeño gran detalle. Es como. El penal. Que le cobraban a favor. A México ayer. Puta. Hay que buscar. La pelota. Y va para el banderín del córner. Le pegó sin querer en la mano. Al venezolano. Pero había que cobrar penal. Grande Venezuela. Grande Venezuela. Hay que eliminar. Bueno. A los corruptos. Hay que eliminarlo. Y México. Y Argentina. Puta. Yo creo que. Todos pensaban. En una semifinal. México-Argentina. Todos. Todos. Pero lamentablemente. Para México. El nivel de su selección. Es de los más bajitos. De la CONCACAF. En estos momentos. Y como lo dijimos al principio. Va a ser 7-1. O 7-2. Si es que se mete en Canadá. El único que seguramente. Pero. ¿Sabes qué? Yo estoy viendo. Que nos va a tomar el cruce. Ahí con Venezuela. Puede ser la realcha. Ahí con Soteldo. Ahí después del baile. Que nos dio. En la eliminatoria. ¿Sabes qué? Me preocupa más. El partido del sábado. ¿Estáis preocupados? Yo no. Hay que ganar. Yo sí. Te he preocupado. Me preocupa más. Hay que ganar lo primero. Me preocupa más. Porque siento que. Se enreda tanto. Esto está tan enredado. Que claro. Hay jugadas. Hay momentos. Y. Ya México. Con México eliminado. Que México. Bueno. México no le va a ganar a Ecuador. Y a Ecuador le sirve el empate. Entonces. No le va a ganar a Ecuador. Se les complica. Se les complica. Y se les complica. Yo quiero esperar que pase el sábado. Y si pasamos el sábado. Yo creo que Chile. Es superior. En estos momentos. A los cuatro equipos del grupo B. Mira. Venezuela. Venezuela. Tiene. Tiene ciertos ripios. Ciertos ripios defensivos. Que Ecuador. Lo supo. Lo supo manejar. Hasta que el calor. Le ganó. Por jugar con 10. Es más. Para mí. Ecuador. Es más que Venezuela. Venezuela. La expulsión a Ecuador. Se puso en ventaja. Incluso con uno menos. Y. Y. Y después se complicó. Por el calor. Y jugar con 10. Y con intensidad. Yo siento que Venezuela. Se lo terminó dando vuelta. Le emparejó. Y. Y le ganó físicamente el partido. Eh. Yo prefiero que juegue Argentina. Ecuador. Y Chile. Y Chile. Venezuela. La venganza del 2011. Sí. Totalmente. Mira por acá. Matías González nos dice. Mientras más retrasaba. Arranque Sánchez. Peor juega. Dice Matías González también. Es algo que venimos comentando. Hace un buen rato. Con respecto a la posición de Alexis Sánchez. En esta selección chilena. Y las dudas que va dejando. Les pareció que escuché. Igualdivo Martínez. Que es insufrible. Que es pesado. Que uno no lo quiere. Pero lleva 30 partidos invictos. Tiene más títulos. Que derrotan con la selección argentina. Es un buen arquero. El fin y el cabo. Nos gusta. Nos gusta. Nos gusta reírnos también. Cuando se equivoca. Pero. Hay que destacar estas palabras. Que tuvo Paglaudio Bravo. Destacó al capitán de la selección chilena. Al portero de la roja. Que a los 41 años sigue brillando. En esta Copa América. Escuchamos ahí. Al Divo Martínez. Que tuvo palabras de. Buena crianza. Son cortitas. Pero buenas palabras. Respecto al capitán de América. El bicampeón de América. Con la roja. Que sigue brillando. A alto nivel. Con la selección chilena. Escuchamos al Divo. Y seguimos con más prensa fútbol. En la Z. ¿Custó como dijiste recién? Sí. Yo le dije a Claudio. No sé cómo se mantiene a los 41 en ese nivel. La verdad. Fue un partidazo Claudio. Y lo merecimos ganar. Ahí está. Cortita. Y mala. Pero. Buena la cuña es del Divo Martínez. Diciendo que. Se mantiene a un nivel espectacular. Claudio Bravo. A los 41 años. Que. Le valió ser el mejor jugador del partido. Y había que destacar esta frase. Porque muchos decían. No. ¿Cómo le dieron el premio al Divo Martínez? Que salvó a Argentina en dos ocasiones. Con los remates de Chiverrilla. No. Bravo fue total. Yo pensé. Yo pensé que. Yo. Yo estaba acá viendo el partido. Y dije. Bueno. Si esto termina 0 a 0. El mejor jugador del partido. O se lo lleva a Bravo. O se lo van a dar a Messi. Para mí. Porque. Bueno. Se lo tienen que dar a Messi. Hizo el gol el muerto. Muerto de la puta. Y. 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 Y dije. Ah. Se lo van a dar al muerto. Y me sorprendió que se lo dieron a Claudio Bravo. Porque es la organización. Pues. Yo creo que había que. Había que tirar un volador de luces. Quizás también. Pero lo de Bravo. Es impresionante. Ubicación. Y. ¿Sabes qué? Sobre todo. Más allá de cualquier cosa. La templanza. Porque es un arquero que tiene 41 años. Que ya no vuela. Como volaba. Huevo. Cuando tenía. Cuando el 2015. O el 2016. Pero. La ubicación. En el arco. El entender el puesto. Le hace que. La pelota más difícil que tuvo. Estaba bien ubicado. Y la pudo manotear. Que fue el tiro de Nico González. Pero por ejemplo. En la pelota. Que el tiro libre. Que no llega. Que no llega a McAllister. En cómo está parado. Al tiro de Nahuel Molina. Siempre bien. Siempre bien ubicado. Y eso es. Y eso es temprano. Lo dijo una vez. Dinosos. Yo no necesito volar. Como volaba. A principios de los 70. Pero sí necesito estar bien parado. Y así fue campeón del mundo en el 82. Sí. Totalmente. No. Y la chica espectacular. Que es al final. Después del 1-0. Hace una chica espectacular. Que. A lo morón. En la Copa Libertadores 91. ¿Y quién es el único que llega corriendo? Atrás. Bueno. A lo más ligue a poder la hueón. El 7 pulmones. Echeverría. Hueón. Igual que luce. Está acá. Echeverría. 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 Muy bien también. En esta selección chilena. Yo. De este equipo. La selección chilena. El único cambio que haría. Yo pondría a Marcelino. Avalado por lo que venía haciendo. Antes del amistoso con Paraguay. Antes de lo que hizo ante Perú. Y por los minutitos que mostró ante Argentina. Que me gustó. Como entró. Por la personalidad que entró. A pesar del Fauladi María. Creo que debería ser. Él el acompañante de. De. Echeverría. En la zona de volantes. Y no haría ninguna otra modificación. Salvo. Salvo que si el partido se complica. Tenés que meter a Ben antes. Me parece que también fue muy tarde. La entrada de Ben Brereton ante Argentina. Yo creo que ni siquiera pasa por ahí. Eh. No. Yo creo que no pasa. Ni siquiera. No. Para mí no tiene. No tiene análisis. O sea. Yo creo que. Eh. No gravitó. Como tampoco pudo gravitar Vargas. Eh. Porque la pelota no llegaba arriba. Si ese era el problema. Si la transición de Chile. No fue buena. Y eso obligó a que Chile no jugara bien. En la faceta ofensiva. En el peor. Pero tuvo 10 minutos. Tuvo una racha de 5 o 7 minutos. Donde hay que reconocer. Sobre todo la segunda pelota. Muy bien el tipo de Argentina. Encima no da rebote. En la segunda pelota. Si. Si. Me cae. Me cae como. Como el ojete. Pero. Pero de verdad. Bueno. La tapada del Diego Martínez. Muy. Pero muy bien. Si. Si. Totalmente. Oye. Y lo de Osorio. Yo siento que le siguen pegando. Además. Pero. Más allá de. 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 Se soltó cuando sale Alexis Sanchez. Siento que hizo un buen partido en general. En general. Cada vez que tocó el balón. Lo hizo de manera súper atinada. A lo mejor no entró tanto en juego. Pero estaba más pendiente la marca. A lo mejor no el correteo completo. Como tenía que hacerlo. Y no ayudando tanto a Isla. Pero siento que en general. Hice un correcto partido. Y en relación a lo que había mostrado con Perú. Hubo un paso adelante con Darío Osorio. Y eso también. Me. 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 Me ilusiona de cara a lo que viene ante Canadá. Yo. Yo creo que tenéis que darle una libertad a Darío Osorio. Y un golpe de confianza. Que Gareca se lo da. Cuando. Todos decían. Oh va a entrar volados. ¿Quién se va? Y todos decían. Osorio. 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 Alexis Sanchez. Yo creo que el mirar. El cartoncito. Y ver que era el 18. Eh. También como que sintió un espaldarazo. Yo creo que ese. El cambio de Alexis Sanchez. Tiene demasiados mensajes. Demasiados mensajes. Eh. Y es un proceso de transición. Que vamos a tener que empezar a vivir. Ir con la selección. Que ya lo estamos viviendo. Lo de Vidal y Medel. Fue parte de. Titular. Voladios. Titular voladios. No ya. No. Vamos a ser. Pongámonos. En serio. Pero. Te dais cuenta que. Suacidad y voladios. Listo. Bueno. Hace un año atrás. Nadie dudaba. Y pese a que muchos criticábamos a Maripan. Nadie dudaba que Gary Medel. Tenía que ser el titular de la selección chilena de los centrales. Ahora a alguien le cabe alguna duda. Que Paulo Díaz y Lysnovki. Van a seguir siendo la dupla de centrales. No. No hay duda. No. Y a alguien le cabe alguna duda. Que recién. Que en estos momentos además Chile tiene tres centrales. Que pueden reemplazarlo porque lo hicieron bien cuando les tocó. Catalan lo hizo bien contra Paraguay. Maripan viene haciéndolo bien. O sea. Viene. Tiene. Tiene el robaje de Europa. Entonces. Tú decís. Bueno. La mayor gracia es que ha ido encontrando equipo. Y yo creo que Gareca. Sabe que con esta selección puede meterse en una semifinal. Porque Argentina le va a ganar el Loli en una semifinal de esta Copa América. No. No hueá. No hueá. Estoy perdiendo 1-0 y con un penal en contra. ¿Te parece Carlos? ¿Te parece Rodri? Que hagamos un corte musical. Y de ahí seguimos con más Prensa Fútbol en la Z. Para que vayamos a Longar. Vayamos a Camarín. Y después seguimos en este Prensa Fútbol en la Z. Recordándole a la gente que vayan a apostar ahí. Y usen siempre el código Prensa Fútbol en mayúscula. En todas las apuestas que hagan en polla.cl. Pues para expertos apoyagoras. Lo que se les ocurra. Pero siempre usando el código Prensa Fútbol en mayúscula. Y Prensa Fútbol se raja con una Playstation 5. Que es lo que estamos regalando en este Junio Futbolero de Copa América. Y Eurocopa. Seguimos con Prensa Fútbol en la Z este jueves 27 de junio. La gente sigue opinando con nosotros. Y nos mandan ahí hartos memes. Hartos memes. Por ejemplo el de Sergio Jago. Dice liberen a esta bestia para que dejen de robarle a la gloriosa selección chilena. Dicen por acá también con el hashtag Prensa Fútbol. También ahí opinando la gente con nosotros. Después se viene Mundo Bizarro. Ahí dice Nacho Rey también. Así que para que estén atentos a lo que viene ahí. En Mundo Bizarro. Por acá. Argentino Castriles indigno. Y le pide roja para de pulpo. Planchazo a su aso. Ya eso ya lo hemos comentado. Está largo y sabido por acá. Sir Monte nos dice. Bravo con 41 años. Aún está dos peldaños sobre Cortés y Arias. Fue una muralla contra Argentina. Dice Sir Monte. Por acá nos dice. Buen tema de fake no more. Dice Ricardo Silva. ¿Cuándo será el sorteo de la Play 5? Aquí a fines de junio vamos a estar ahí regalando esta PlayStation 5 que Prensa Fútbol regala a todos los que apuesten con el código Prensa Fútbol en mayúscula en polla.cl. Carlos Piratini. Rapidito hagamos un repaso de la Eurocopa también porque se está jugando la Eurocopa. Ya tenemos definidas las parejas de octavo de final. Una Eurocopa donde no han aparecido las figuras todavía. Todos los equipos que uno esperaba que explotaran no han explotado. Bellingham del Lucío, Inglaterra del Lucío, Mbappé que le ha costado después de la fractura de nariz. No sé. Siento que las figuras no han logrado elevar el vuelo al Auro. Siento que es una Eurocopa donde las figuras están al debe. Donde los colectivos han funcionado mucho mejor. Los que no tienen grandes figuras o no tienen un referente han funcionado mucho mejor. Yo mantengo candidato y siento que el cuadro se le da a mi candidato. Aunque la gran sorpresa para mí, Austria en cuarto puede llegar a sorprender. Pero sigue siendo mi candidato país de pago. Oye, antes de empezar la conversa con Edgar Merino, les quiero contar rápidamente las llaves de octavo de final. Suiza con Italia el sábado. Italia con Dinamarca. También este sábado a partir de las 15 horas. Domingo, Inglaterra, Eslovaquia, España, Georgia, Francia, Bélgica el lunes. Portugal con Eslovenia también el mismo lunes. Y cierra el octavo de final. Rumania con Países Bajos. Y Austria con Turquía el próximo martes 2 de julio. Así que ahí están las llaves por el lado del cuadro de España. Igual viene pesadito. Igual viene pesadito el cuadro. Sí, viene España, Francia, Alemania. Mira el cuadro de Países Bajos y mira el cuadro del otro lado. Italia, Dinamarca, Alemania, España. Y por el otro lado, en semifinales, Países Bajos parte con Rumanía, que partió como David Inglé. Se terminó desinflando. Y después sería Austria con Turquía. Va a ser Austria en cuartos de final. O sea, se podrían volver a topar Austria y Países Bajos en cuartos de final. Y creo que no va a pecar de lo mismo Países Bajos en un cuarto de final con Austria. Y después vendría a ser una Francia muy desinflada, muy desinflada en semifinal. Ojo, ojo. Yo creo que el gran favorito, por un lado de la llave, es España. Por lo que mostró, junto con Alemania, que se matarían en cuartos. Y por el otro lado, es Países Bajos. Mira, mira, a mí se me desinfló mi candidato a Inglaterra. Pero el único que no se desinfla y que sigue siempre al alza, es nuestro amigo Edgar Merino, que está atento ahí con lo que pasa en el mercado. Fíjate que en el fútbol femenino, el fútbol masculino, está muy, pero muy atento con su teléfono en llamas. ¿Cómo está, Edgar? Bienvenido a Prensa Fútbol en la Z para tu columna de los jueves. ¿Cómo está ahí? Bien, bien. Aquí estamos. Todo en orden por estos lados. Aquí aprovechando ya el calorcito que le anuncié semanas anteriores. Ya cada vez está más fuerte. Y disfrutando de un mercado intenso, la verdad. Muy, muy intenso. Edgar, partamos comentando, vamos a hablar de todo este mercado de fichajes, cómo se está moviendo, cómo trabaja un representante, un agente futbolista también. Pero, contale un poquito a la gente lo de Chichi Olave, que da el salto desde el fútbol chileno y tiene su primera aventura a nivel internacional. Sí, sí. La verdad, súper contento por el salto que está dando la Chichi a la Liga Mexicana. Es un verdadero placer haberla acompañado en todo este camino. Desde que era pequeñita, canterana, alba, me acuerdo que empezamos a trabajar con Chichi hace largos, cuatro o cinco años atrás, donde todo esto eran sueños para ella. Ella en ese momento quiso trabajar con la agencia porque desde pequeñita proyectaba su salida al extranjero. Ella no quería quedarse jugando tempramente en la Liga Chilena y por eso con 16 años empezamos a trabajar. Con la idea de tener en el horizonte una posible salida al extranjero, obviamente luego de poder hacer las cosas bien en Chile, en Colo Colo. Tratar de consolidarse acá, tratar de obtener un nombre como jugadora y posterior a eso el poder salir. Siempre fue nuestra idea. De hecho, incluso a los 18 años de Chichi ya tuvimos oportunidades de que saliera al extranjero, pero nunca quisimos apurar el proceso. Nunca quisimos que saliera sin estar 100% preparada y creemos que ahora es el momento ideal después de dos o tres grandes campañas que ha hecho con Colo Colo, donde ha sido goleadora del torneo, donde ha sido las jugadoras más importantes. Ahora en este mismo torneo, en el torneo actual que se estaba disputando, Chichi fue muy importante en los partidos claves de Colo Colo, en los partidos donde se estaban trabando los resultados, donde de repente no salían las cosas, aparecía la Chichi y destrababa los partidos más importantes, los partidos de seis puntos. Entonces, esa madurez creo que es la que la ha llevado a poder salir en este mercado y poder cumplir ese sueño que tanto tenía desde chiquitita. Edgar, dijiste algo desde los 16 años. En el fútbol femenino, pasa en el fútbol masculino, yo creo que la edad más de mierda es entre los 16 y los 17 años cuando tenés que tomar una decisión súper importante. ¿Sigo? ¿Me dedico al fútbol 100%? ¿O voy para otro lado porque está mi futuro por medio? En el fútbol femenino debe ser mucho más cruento esa decisión por el hecho de que claramente es un deporte no, es una actividad no desarrollada en Chile como corresponde y apostar a eso y ser parte de ese proceso debe ser súper difícil, ¿o no? Sí, sí, es difícil porque obviamente es súper delicado el poder jugar con la expectativa de la gente y obviamente una niña de 15, 16 años se ilusiona con la posibilidad de un futuro creo que no sabemos si siempre se va a concretar porque es así, o sea, ¿cuántos jugadores no desearían salir a jugar al extranjero? ¿Cuántos no tienen ese sueño en hombres y en mujeres y nunca lo pueden hacer realidad? Entonces el mínimo, o sea, yo creo que el porcentaje mínimo de jugadores finalmente puede hacer realidad ese sueño de jugar en el extranjero si tomamos en consideración todos los jugadores de un país entonces por eso, claro, no es un tema sencillo, pero claramente nosotros vimos en ella desde esa edad que era una jugadora diferente, que era una jugadora con cualidades especiales que era una jugadora que se veía también comprometida con su camino como jugador independiente de que en ese minuto no tuviera un contrato porque era chica, era juvenil todavía ella ya se veía muy profesional en cuanto a su actitud, en cuanto a la forma de encarar la vida de ir a entrenar, de tomarse las cosas en serio, de tomarse la carrera ya como una profesional sin serlo, pero obviamente no es fácil, no es fácil y nosotros en ese minuto lo que vimos en ella era que tenía un potencial de salir y por eso comenzamos a trabajar con ella a temprana edad y por suerte, por trabajo, por constancia, por trabajo nuestro también, por trabajo de todas las partes involucradas por suerte puedo dar este paso y esperemos que sea el primero de muchos porque es una jugadora muy joven y seguramente todavía le quedan bastantes clubes importantes en su carrera este es un primer pasito, se fue a un equipo que la verdad no le ha ido bien en la liga mexicana femenil pero es una buena oportunidad para poder mostrarse, para poder entrar a otro mercado para poder internacionalizar su carrera y que su nombre sea reconocido para que luego dé otro pasito así lo vemos, lo vemos como una oportunidad, como un paso intermedio, como una plataforma para que finalmente pueda mostrar su talento en otros lugares y seguir escalando en su carrera por ahí va mi pregunta también, que lo adelantaste tú con la respuesta el paso al fútbol mexicano, a la liga mexicana, ¿te abre más puertas por ejemplo para llegar a Europa? ¿es mucho más fácil para llegar a Europa o para llegar a otro lado, no sé, para llegar a Estados Unidos, no sé ¿es mucho más amigable para el futbolista o para ti en este caso también que tienes que ver esta negociación salir desde México que desde Chile? totalmente, totalmente, la liga mexicana es una liga que se ha proyectado y se ha posicionado como una de las ligas con mayor crecimiento en fútbol femenino en el mundo es una liga que está trabajando muy bien, que a nivel de marketing se mueve muy bien también tiene muchos sponsors, tiene todos los partidos por televisión, los equipos juegan en estadios importantes se juegan al azteca, se juegan al universitario, se juegan en diferentes estadios que normalmente se usaban en el fútbol masculino, se han abierto para el fútbol femenino también entonces el escenario y la plataforma es mucho más robusta que la liga chilena o sea, totalmente se abre un mercado allí mismo en México, porque allí mismo en México hay equipazos que realmente no tienen nada que enviarle a equipos europeos como el América, como el Tigres que tienen plantillas plagadas de figuras internacionales de distintos países como bueno, ahora acaba de llegar Sandra Paños a la América, Jenny en el Tigres Charlín Corral en el Pachuca, Kenti Roble acaba de llegar de nuevo a la liga mexicana al Pachuca igual, entonces hay muchos, muchos clubes que están haciendo las cosas muy bien en México entonces primero, se te abre un mercado interno ahí en México de hacer las cosas bien y poder seguir escalando ahí, se te abre un mercado en Estados Unidos, porque está al lado o sea, los clubes norteamericanos miran la liga mexicana y van sacando talento de allí y por otro lado, para Europa es mucho más fácil llegar desde la liga mexicana que una liga mucho más competitiva que la chilena entonces, se te abre totalmente el mercado si es que hace las cosas bien yo siempre le he dicho, así como lo hiciste en Chile, ahora te toca volver de cero empezar de cero, allá en México no has ganado nada, no le ha ganado a nadie como se dice tienes que volver a demostrar todos los galones que ganaste en Chile y si lo hace, claramente se le va a abrir un mercado importante a la Chichi con las condiciones que tiene Oye, y la posibilidad de alguna transferencia de alguna jugadora chilena a Europa en este momento, o algún movimiento de alguna que esté allá de dar pasitos hacia adelante, o el mercado está muy duro Sí, estamos ahí en cambio de algunas de las que ya están en Europa definiendo sus futuros, sus nuevos clubes hay varias que van a cambiar de club y está difícil el mercado, es un mercado que está cada vez más crudo ahora, en primera división de España este año van a haber solamente tres cupos internacionales hoy en día habían cinco la temporada anterior, nueve ha ido bajando paulatinamente y se va a quedar en tres en teoría ahora ya no baja más porque más no puede bajar pero se va a quedar en tres, que es la cifra definitiva y tres cupos es, la verdad, muy poco muy, muy poco entonces eso hace que la exigencia al fichar a una jugadora hoy en día sea muchísimo mayor que hace cuatro años que hace tres años, que hace un año incluso que eran más cupos y además también la competencia para la jugadora que quiere jugar en Europa ha crecido también porque están cada vez mejores las jugadoras de los mismos países por ejemplo en España son campeonas sub-17 son campeonas sub-20 a nivel mundial entonces la misma cantera española alimenta a los clubes entonces ser mejor que una jugadora que acaba de ser campeona mundial sub-20 tienes que echarle como se dice ahí entonces está muy difícil la competencia interna en cada país para llegar desde afuera y validarse y por otro lado el mismo nivel de las chilenas mejora de las uruguayas mejora de las argentinas, de las brasileñas todas están mejorando mucho entonces eso hace que cada vez sea más difícil llegar o sea como la ley del más fuerte en ese sentido pero siempre hay posibilidades para eso estamos trabajando fuertemente creo que vamos a tener una nueva chilena en España en primera división aún no está cerrado así que tampoco lo puedo confirmar pero yo diría que con 90% de posibilidades tendremos una nueva jugadora de Chile en la máxima categoría del fútbol español en primera división con todo lo difícil que es que les acabo de comentar tendremos a un talento nuevo por estos lados si todo sale bien si se siguen causando la negociación como va deberíamos tener una nueva jugadora acá que ya es muy difícil y hay que darse con la piedra del pecho como les digo pero vamos a seguir teniendo talento acá estamos trabajando para eso y como les digo aún no les puedo adelantar mucho pero todavía no está cerrado ni siquiera está firmado o nada pero sí hay un 90% de probabilidades de éxito de que tengamos una nueva chilena Mira, muy buena noticia vamos a esperar ahí el anuncio oficial que haga Edgar pero muy buena noticia que pueda llegar otra chilena ahí al fútbol español Edgar pero esto que tú nos contás el cambio de la reglamentación que ha ido bajando la cantidad extranjera ¿te hizo cambiar por ejemplo a ti la estrategia de trabajo? porque no sé cinco años atrás tres años atrás a lo mejor el mismo caso de Chichi Olave para personalizarla en ella pero sin referirnos a ella específicamente a lo mejor hubiera sido directo a Europa directo a España pero este cambio te obliga a pensar en liga intermedia previo al Salto Europa? Sí, sí, claro a ver es un mercado que está en constante evolución siempre hablábamos que el fútbol femenino es una actividad muy virgen que está muy está partiendo de abajo todavía y hay muchas cosas por hacer entonces todos estos cambios reglamentarios en cada liga o en otro tipo de cosas afectan a las estrategias que uno tiene que tomar también y en ese sentido efectivamente nosotros de hecho como agencia estamos cada vez más en Europa que en Sudamérica se lo dije en su momento que ya no estábamos tomando tanto talento en Sudamérica ahora último en las últimas dos pasajes a Chile sí que he vuelto a tomar bastante talento chileno porque quiero quiero seguir apoyando al talento nacional y con los contactos que hay tratar de hacer de que siga llegando como lo que vamos a hacer ahora que si no hubiese existido ese cruce entre nosotros y este talento que muy posiblemente termina acá en primera edición de España eso jamás hubiese dado no es que el club la haya ido a buscar o que el club la haya mirado la haya hecho seguimiento no, o sea hay un trabajo netamente hay gestión hay gestión hay gestión hay gestión o sea como que da lata decirlo uno mismo pero sí o sea hay que convencer hay que finalmente hacer que confíen en los talentos que tú tienes y eso lo vamos a seguir haciendo pero claramente la estrategia tiene que cambiar hay ligas ahora intermedias como la liga mexicana como la liga portuguesa que también se está abriendo también podrían haber prontamente jugadoras por ahí o la liga italiana que quizás no es tan exigente como la liga española pero también se puede ir abriendo entonces hay que ir viendo ahí a dónde poder encajar las piezas pero obviamente hay que ir evolucionando y cambiando la estrategia Edgar si no te pregunto esto ¿se habla algo por ahí en Europa de la Copa América o solo Eurocopa? La verdad que acá se habla pero en los grupos de latinos porque hay muchos latinos viviendo en Europa en España sobre todo y cuando hay cuando hay partidos de secciones acá se nota o sea se ve en la calle gente con la camiseta argentina sobre todo hay un montón hay venezolanos también pero del europeo en sí no no la verdad que no hablan mucho no es mucho tema ¿y cuál es el comentario respecto a la Copa América? bueno lo que llevo al lado el otro día por ejemplo estaba viendo el partido de Chile con más gente el primero el de Chile-Perú y ¿sabes lo que me llamó la atención? que le tienen respeto a los clubes sudamericanos en ese sentido como que está bien bien valorado por los españoles que fueron los que yo conversé la Copa América como que dicen que hay buenos rivales lo que hablan siempre eso de las eliminatorias con las con las eliminatorias de Europa un poco esa tónica de que en Sudamérica es mucho más difícil clasificarse de que en Sudamérica te enfrentas con rivales buenos con rivales de verdad que allá a veces te enfrentas con rivales que que no dan tanto la talla porque son muchos los países al final en Europa que que finalmente no están al nivel eso eso me con eso me quedo como que en ese sentido hay respeto hacia la selección sudamericana mira mira y respeto también para el trabajo de Edgar Merino porque estuvimos mirando ahí cuando se concretó el traspaso de Chicholave a México vimos como la familia le dejó un mensaje bien bonito a Edgar agradeciéndole el trabajo y acompañamiento de los últimos años también a Edgar Merino así que Edgar Merino te queremos agradecer esta columna como siempre de los juegos acá en Presapópol en la Z nos juntamos la próxima semana que estén muy bien perfecto amigos nos vemos la próxima semana un abrazo grande abrazo Edgar abrazo chau chau y antes de irnos yo les quiero recordar a toda la gente que vaya y apuesta al partido único experto por ejemplo juegue el Uruguay Bolivia hoy día póngale 10 lucitas al triunfo de Bolivia y lo multiplica por 7.75 o sea 10 lucitas se pueden transformar casi en 80 lucas y si juega experto no se olvide usar el código prensa fútbol en mayúscula y puede ganar una Playstation 5 que regala prensa fútbol en este junio fútbolero Rodri pronóstico para Chile Canadá rapidito antes de irnos 1-0 1-0 Carlos Piratini pronóstico para Chile Canadá empate no no antichileno Carlos antichileno antichileno y lo bueno es que lo que dice Carlos nunca se cumple así que me gusta que sea el empate porque Chile va a ganar 3 a 1 a Canadá no ha estado muy mufa Carlitos así que caímoslo dije que podíamos perder con Argentina yo me sé que empatábamos con Argentina super jugado super jugado chica perder con Argentina nos tenemos que ir nos tenemos que ir apúrele 30 segundos 30 segundos póngale 2x está bien que la gente se ilusione con la selección chilena este es un proceso que lo estamos viviendo y que vemos luz al final del túnel que probablemente nos lleva al mundial pero no nos ilusionemos con la Copa América no nos ilusionemos con ganar esta Copa América porque primero queda un meteorito y después somos campeones de América ya tienen la placa armada con Argentina 2024 así que disfrutemos lleguemos lo más lejos posible y demos las gracias que estamos armando un plantel y un equipo y una base para poder volver a Estados Unidos en el año 2026 y ahí sí tratar de hacer un buen papel ya nos juntamos la próxima semana ojalá comentando un triunfo y clasificación que viene Mundo Bizarro un abrazo que estén muy bien chau chau